Nichols, tv, joyería y relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y hoy estoy aquí para presentaros la última novedad de Tachoyer, el Autavia, que este modelo además es un Autavia muy especial, edición limitada a 1932 piezas, numeradas porque es la edición especial de Jack Oyer por su 85 cumpleaños. De hecho, podemos ver en la parte de atrás del reloj, a ver si os lo puedo enseñar bien, el escudo de armas de la familia Oyer, su firma y ese 85 cumpleaños o edición del 85 cumpleaños. Bueno, sabéis que este año Tachoyer presentó un nuevo modelo Autavia, que estuvimos hablando de él y lo habéis visto en uno de nuestros vídeos. Recordaros que Autavia viene de la relación entre el automovilismo y la aviación, estos no son relojes de subvalidismo, por eso su bisel es bidireccional, como podéis ver aquí. Lo que tiene especial también este reloj es que por los contadores, alguno de vosotros quizá estáis pensando que lleva un Ewer 02, y efectivamente lleva el nuevo calibre manufacturado de Tachoyer, el Ewer 02. Podemos ver cómo lo pone ahí en la esfera, justo encima del día del mes. Un reloj muy, muy bonito, con un toque vintage, con ese Armis especial también vintage, pero muy, muy bien acabado, como podéis ver. También en el cierre con el símbolo de Oyer. Le han quitado la palabra de Tach, ¿por qué? Porque cuando se hacían estos relojes eran Oyer y de ahí en la reedición se están utilizando simplemente la palabra o el apellido Oyer y se ha prescindido de la parte de Tach. Por eso es el Autavia Oyer. Un reloj muy, muy bonito, muy especial y una edición limitada que va a ser difícil de ver en el mundo. Es un reloj que los coleccionistas ya están hablando de ellos y lo están buscando y llegará a España probablemente en noviembre del año 2017. Lo tenemos aquí en primicia para vosotros. Además este reloj va a valer en torno a los 5.250 euros aproximadamente. Y por supuesto es cristal de zafiro con ese movimiento manufacturado con 80 horas de reserva de marcha, como es el Ewer 02, y un reloj con un toque vintage. Y así es como queda en la muñeca esta caja de 42 milímetros. Veis que la esfera en este caso me gusta incluso más que el otro Autavia que presentaron y que vimos el vídeo. Y bueno amigos, quería saber qué es lo que opináis vosotros y me encantaría que lo dejarais en los comentarios. También podéis dejaros en los comentarios si tenéis cualquier tipo de duda para que podamos resolverlas. O por supuesto podéis entrar en www.nichols.es que ahí tenemos toda la información de este reloj, de todos los modelos de Autavia Hoyer y de todos los modelos de Tach Hoyer. Si os ha gustado este reloj y este vídeo por favor darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Y larga vida a la relojería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!